Vale, pues episodio 34 de Golden Ring y vamos a continuar donde lo dejé en el anterior episodio concretamente luchando contra la doña que lleva ya dos episodios dándonos una paliza por cierto, me he venido hasta aquí para comprobar que había y hay un combate así que vamos a empezar el episodio haciendo dicho combate por cierto, hay un montón de dragones por el camino, lo cual no me agrada, ostras vale, ya sabéis el tema del mando scuff este, le doy a un botón y pulsa 50 vale, igual no puedo saltar por aquí y me he columpiado, pero como veis hay un montón de dracos hablando de dracos, también fuera de cámara he estado pillando los hechizos de dragón que ya sabéis que se pillan en la isla esa de Necrolimbo al principio hubo un bug también que no me permitía intercambiar los corazones de dragón, pero ahora sí lo cual es bien, vale, llegamos aquí y combate por cierto, me he cambiado la armadura, como podéis ver, por tema de peso y tal, ¿no? así que vamos a practicar un poco antes de ir a la doña ah, bueno, otra señora de esta, de los cuchillos niggis ah ya puede ser buena el arma que da si es que da el arma, claro la tequeta, hombre bueno el arma, ahora lo vais a ver si es que me deja a ver como te haces este boss, no hit bueno, el arma hace esto, se pone en llamas negras ah, bueno que tiene el puto ataque de maliqueto, o algo así la madre que la parió yo pensaba hacer un boss así de chill pero si nos mata esta, imaginaros lo que nos va a hacer la Melania esa yo venía aquí con mi con mi strat con mis 330 almas vale voy a poner esto así ¿puedes atinar algún ataque? ah, bueno ah, esta es la líder la líder de los cuchillos negros este arma yo creo que no va a ser una opción o sea, no lo hemos quitado ni mierdas vale, me voy a cambiar esto como chiste ha estado bien pero no es un buen arma si no le quito nada a esta seguramente escale con inteligencia o algo de eso y no tengamos mucho daño pues nada descartado a probar con la con esta o si no con la chigatana de toda la vida lo que pasa es que con estas armas con las katanas a la Malenia no le quitamos nada o sea, me he molestado en subir ese arma a más nueve pero resulta que es una mierda en comparación con esto veis? la diferencia es bastante clara toma vale, vale ah bueno vale ah bueno vale, con la katana pinta más fácil tiche, la cuchillo negro va a tener que ser de las mejores invocaciones digo yo vale, una vez derrotada esta y asumido que la espada que teníamos al principio equipada es una puta mierda va a tocar que cambiase ¿a qué? pues no lo sé he estado subiendo algún arma como esta esta la he conseguido fuera de cámara porque había un caballero, ¿os acordáis donde? donde estaba la runa del morgot que un lado era para la runa y lo otro era para otra cosa pues ahí había un caballero y nos dio este arma que es una lanza vale y poco más me gustaría intentar con este arma pero es una mierda no tiene suficiente nivel ¿qué más tenemos? tenemos mucha cosa a más dos de estas que piden sombra-piedra o piedra sombría para los delatan y es que tenía mucha de nivel 1 y 2 pero no de nivel 3 entonces ahí se ha quedado vale, otra posibilidad sería el arma en meta ese que os dije a ver esta quita bastante pero hasta que explota pues pasa rato así que no sé podemos ir probando no sin antes a ver tenemos 80.000 almas que nos ha dado la doña esta que en teoría de nivel estamos bien pero a ver estamos bien entre comillas porque he subido mucho de de habilidades inútiles por ejemplo me he subido a 22 de fe por el tema de poder usar el arma ese de la llama negra y resulta que es una caca entonces algo falla ahí de talismanes creo que estamos bien bastante óptimos pero de armas yo creo que es de lo que flaqueamos en esta partida por ejemplo esta me gusta pero la tenemos a nivel 2 esta el arte de guerra es lentísimo esta no la podemos usar estas son espadas grandes esto ya no interesaría tanto lo suyo sería pues una de estas hoja negra de gárgola que nos falta dos puntos de fe para poderla usar no tengo la hoja de gárgola normal nos faltan muchas armas eso está claro así que yo creo que vamos a tirar de ochigatana vale a esta le puse el arte de guerra para noobs sería este si eso lo que hace es meter pinchitos y estunear y pues cada golpe quieras que no aunque no quite mucho con este arma porque con otro sí que pega de verdad vamos a mirar vale faltaría el doble tras 80.000 bueno lo que estaba diciendo con otro arma más contundente pues sí que pega más daño vaya esto yo creo que no nos va a dar a ver no no vamos a llegar a 160.000 ni harto de vino o sí bueno sería un nivelito más y si no pues matamos bichos por aquí no va a ser suficiente ni harto de sopa pero a ver donde lo pone ah vale 165.000 vale no va a dar no va a dar por poco así que nos vamos a venir aquí a matar unos cuantos bichos así rapidín rapidín no sé si usar el el talismán aunque no haría falta vale esta no era era la de al lado aquí se farmea fácil yo lo que os digo en una horita os podéis poner con 500.000 runas si lleváis el el talismán este el del escarapeo áureo o algo así se llama no por cierto armadura no tengo la mejor armadura este nos va a matar eso está claro aparte que me he reducido el peso de la armadura bueno el peso del equipo vaya me he cambiado de armadura precisamente porque con una espada tocha no podría llevar el escudo y todo eso así que vamos a ir testeando y nos ponemos esta vale con esta ya podemos rodar bien lo cual es un avance es un avance que te cagas ahora bien si me pongo que se yo el estoque este esto ya se complica vale nos ponemos la chigatana y lo intentamos así a ver y vamos a subir un nivel y lo voy a poner en carga yo creo subir nivel en aguante cada nivel un kilito vale lo intentamos así lo intentamos así de todas formas no me convence mucho el el depender del sangrado en este combate mientras el enemigo tiene robo de vida se dice pronto y luego eso que tendría que llevar esto vale con eso ya se convierte en fat roll guanteletes podría intentar llevar unos más tal a ver vale con los guanteletes de radán puedo llevar esto y rodar bien pequeño tip vale pues vamos a morir a ver no sin antes vale 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 el primer golpe vale pensaba que iba a ser el otro ataque pocho veis con esto se le stunea y se le putea demasiado a ver melania tranquilízate se cura demasiado la muy perra vale me cago en dios yo creo que la ochigatana no es una buena opción a ver mete sangrado y tal pero debería compaginarlo con con algo más esto no sé yo si renta si renta igual esto ya no no rentaría que me gustaría usar algo que stunee más porque la ochigatana no no pega bien a ver intento number two ahí lo llevas a ver perra vale, ya ha sangrado, pero como veis el sangrado no mete mucho a ver eso ya es otra cosa y creo que me tomas sin el ataque este o sea, golpes normales a mierda, no me ha dado tiempo a ponerme el escudo bueno, poco a poco o algo así no, está divertido, ¿no? el boss, no os voy a engañar vale, full focus vale, full focus que imaginaros el daño que le podría hacer con un arma normal bueno, esto es un arma normal, pero dependemos del sangrador mierda como mola no tener estamina y se queda ahí de pana mirando al árbol de chillin el escudo es únicamente para para cuando hace cierto ataque a ver, señora toma a mierda es que quiero meterle el maldito sangrado ahí está mierda no estoy acostumbrado a usar un escudo así que toca que que timear vale, poquito a poco hacemos así tal, no sé qué pum, 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 pum vale eso en teoría son varios golpes de de con hemorragia, vaya joder arrinconame más, hombre pincho moruno estoy súper convencido de que con un arma más contundente aunque no tenga sangrado se podría hacer más daño pero al fin y al cabo es lo mismo se va a curar vale, let's go vale como me gusta el no tener estamina otra vez lo mismo me quedo bueno debería tener más estus y si voy así y le meto así a lo normal fuck fuck ah bueno ah bueno qué bien no me mata no, sí tomo, 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 tomo me encanta me encanta los espacios que te deja para curarte y tal y haberle metido sangrado cuatro veces y que no se note o sea el tema del escudo yo creo que sobra vale y nos vamos a poner el otro arma por supuesto y esto esto de qué hora es ah, vale vale, vale, vale vale, esto igual me lo quito me pongo esto aunque escala con arcano y de arcano tenemos poco bueno, así me olvido de de usar las magias vaya a ver señora eso para empezar así para saludar ay, de qué tengo yo tanto peso esta pesa más que la ochigatana no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer bueno ya malo o sea toda la vida que la hemos quitado aunque nos cubramos Se recupera. Ah, mierda. Vale, esta espada. Algo hay que hacer para poderla llevar. Aún así no es la mejor opción. Vale, quitarnos esto y ya está. Sí. No sé para empezar. The chilling. Ah, bueno. Ya me hace algo parecido. ¿Qué? Sí. ah bueno se ha curado más de media vida o casi media vida vale, primera fase pero no me convence esta build o sea, si se puede matar pero es como cargarse tres jefes de la vida que tiene la cacho de perra la cacho de perra de la cacho de perra de la cacho de perra Sí, sí, que me vas a abrir lo que es la puta cabeza. Por eso digo, tiene que haber alguna forma más fácil, más sencilla, sin usar el Mimic, que es la idea de este combate. De cargarnos a la primera fase. Pudrete, ok. Vale, tenemos dos estos, o sea, no lo veo yo, muy viable esto. Ojo. La magia, olvidaros de tener. Ah, bueno. Justo el último golpe era el verdadero. Yo creo que nos faltan Estus, nos falta... Nos falta magia. No tengo algún arma mejor que esta, yo creo que no. Espada en regio, espada en detró, el mandoble, no sé qué. Con estoques, creo que está bien porque le vas metiendo los pinchitos, imagino que eso les tunea un poco. Esta podría ser una opción. Pero escala C y D, o sea que... Esta provoca hemorragias, pero claro, no la tenemos subida. La que tengo subida es esta. Esta igual podría ser una muy buena opción. Esta no, por el sencillo motivo de que es venenosa. Y no renta, o sea... Si por lo menos... Se curase más. O sea, si se curase menos de lo que yo le quito de veneno, daría bien. Pero no es el caso. Esta acumula putrefacción. Probamos esta. Un Yolo. Con el escudo. Pero claro, fat roll, ¿no? A ver, de pantuflas me puedo poner cualquier mierda, ¿no? En verdad. Lo malo de eso es que nos van a reventar. Las faldas. Unas faldas y... Esto, a ver. Vale, pues sin escudo. Sin escudo y pantalones guapos. Nada. Unos menos pesados. Nada, tampoco. Joder, pues sí que pesa esto, ¿no? Vale. Que nos va a reventar. Sí. Que me lo voy a pasar bien. Igual no. A ver cuánto pego con esto. A ver, señora. Toma. Vale, se ha curado. Justo el golpe que le pego. Esto no está ni subido, yo creo. Ah, bueno, sí estaba subido al 25. Esto no pega ni mierdas. Nada, nada. Abortamos misión. Este arma es una fucking shit. Volvemos a ríos de sangre. Vale. Los guantes eran los de Radar, ¿no? Sí. Por cierto, tengo algún escudo nuevo, pero es porque lo he comprado. No es que me lo haya encontrado. Lo compré este porque me pareció chulo. Se lo vi a un mercader y digo, bueno, dámelo. Let's go. Y ya está. Hasta ahí la explicación. Por una semilla, por cierto. Tenemos 4 de 5. Nos pedían 5. O sea, por una semilla no tenemos un Stus más. No hay que desperdiciar la magia porque solo tenemos 2 frascos. Ya está. O sea, el escudo no hace ni mierdas. Bueno. pruebo con la chigatana y el pinchacito por probar la chigatana hemos dicho que pesaba menos y podía llevar estos ganteletes la chigatana la podía encantar el combo de la chigatana que hemos empezado era así vale hostias hemos gastado en medio joder media barra de habilidad vale eso es lo que hay que hacer meter la skew y algún golpe extra ah que bien algo así y esa sería la strat para noobs que es lo que soy vaya ahí está que los combos no me lo sé vale lo tenemos guard es para quinesi men ah bueno vale ha gastado uno de más no debería pero estos son los típicos combates que suelen durar muy poco porque eso te reventan o reventas y más y esta pues me está reventando se ha empezado con menos vida y ahora tiene más vida que yo ochenta veces vale vale es normal que me reviente pero hay que ir perfeccionando pim pam truco truco un estus más ayudaría podría ser el estus clave a ver quiero mirar el subterráneo porque vi a Chuso Monteiro que por aquí pilló es que no sabría deciros dónde por aquí puede ser por aquí pilló un una semilla no sé si yo la voy a encontrar o ya la pillé vale aquí no es porque aquí es donde estaba el el draconiano que por cierto en los primeros episodios vimos otro que nos mató porque pintaba bastante más fuerte y desde entonces no lo he vuelto a ver a ver esto tiene que ser por aquí y a la fuerza incluso aquí ah no mierda aquí es donde hemos estado antes entonces en verdad donde sería es que esto es más adelantado eso está claro es en Noxtella pero justo cuando llegamos a Noxtella debería ser como que por aquí ¿no? o más arriba o sea según llegamos ah pero eso era por donde Nocron ¿no? era por aquí que leches vamos a ver si doy con ello era como que por allí ¿no? esa esa es la que digo ¿cómo llego allá arriba para pillarla? porque por ahí no hay otra pues ya la pillé sí porque no se ve un punto morado ahí ni nada pues nada nos piramos si no me muerden las hormigas claro también es casualidad WTF aunque también es bastante triste que que me falte una y encima que los bosses que hemos matado en el anterior episodio justamente no diesen ni una triste semilla muchas casualidades toma ahí está sangradito metemos más daño en mi opinión pegando hostias así normales ¿qué con esto? pero es que esto cumple su función ¿sabes? que es estunearla un poquito pero un poquito de chichichung 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 chichung no voy ni a encantar el arma yo creo debería darme poder interior aunque poder interior o llama dame fuerza como lo quieras llamar creo que consumo hay bastante más magia que que encantar el arma con fuego vale ahí lo tenemos la cosa es aprenderse los combos que más o menos los tenemos ¿veis? ese es el chiste vale we got it a ver malenia o melania es malenia y yo melania todo el rato diciendo vale bueno le vamos pinchando le vamos pinchando toda la misión que la maldita aguja y ahora soy yo la aguja ah bueno no me da tiempo a cambiar el escudo me hago un lío de botones pero bueno never mind let's go hola madre mía madre mía lo que pega casi que prefiero que me mate blade of mickla a ver un poquito de fuego nunca viene mal ahí lo llevas vale no le hemos quitado ni mierdas en verdad que no nos tiene que pegar ni una pero bueno no nos tiene Casualmente, casualmente No seré yo mister daño I te llevo Yuuush Qué divertido. Es Malenia o Melania. No sé para qué llevo el escudo si no sé usarlo, la verdad. Esa es. Mierda, esto no era. Mierda. En verdad no debería quitarnos ni vida. Es un bot que te obliga a hacerlo no hit casi sí o sí. Mierda. Aquí, todo guay. Esto lo voy a vaciar, sí. Por temas obvios. Necesitamos espacio. Esto va a durar mil horas. Aunque siento que con el hemofuego le hago bastante daño. Ahí está. No. Pensaba que iba a ser el ataque. Es que engaña. Hay un ataque que es vertical hacia abajo, que es un golpe nada más. Luego está esta puta mierda de ataque. Que son 20 millones. Es que Besset no quisiera cambiarme nada, la verdad. Así. Es que este ataque no es muy óptimo para Oshigatana, la verdad. No, se lo tendría que haber cortado. No, no, reízanos. No, no. No, no, pero no. Yo soy Melania. ¿Blaze? 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 ¿Blaze Vlaze? ¿Blaze? Muchos botones hay que pulsar aquí. Qué bueno. Joder, no puedo dar volteretas. Joder, no puedo dar volteretas. Está un poquito de bleeding. Ah. Vale, si no tengo magia, no os tunea. Veis, para eso era el escudo. Pero... Hay que estar más avispado para usarlo. Bueno, será tu opinión. Bueno, mátame ya. No tiene sentido lo que te curas. Ahí no me estaba quitando ni vida. Y solo por hacer el ataque ya se cura. Qué justo. Que no sé qué otro arma puede venir bien. Que tenga su vida, vaya. Igual esta. Vamos a probar con esta. Esta hace congelación. S. 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 Questa. S. S. vale, esta también pega igual no pega lo suficiente cgp 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 mierda no me da tiempo a cambiar de arma bueno, poquito a poco este arma está bien, pero no sé usar bien el combo a ver cómo sería así no, este no es L2 y luego R1 como PUN y luego un PLUS a ver si me sale si, si, si me sale no, hombre, no, perra o sea, diría que este arma es muy buena pero no vamos a tener suficiente PC como para tanquearnos dos fases plim, plim, plom mierda ah, que llevo el escudo de mierda o sea, mete congelación casi instantánea si eres Melania, no sé qué o Malenia princesa de la espada de no sé qué pollas en vinagre que yo me cago en ti 80 veces esta opción me gusta pero lo veo inviable vale, con esto tengo ah, bueno fíjate y puedo encantar esta mierda no, verdad esta es la que nos dio el dragón ese muchísimo que no creo que hagamos ni mierda con ella pero fijaros esto se te hubiese sangrado también sería la polla ah, no tengo saldo esos golpecitos que era que no se cura un montón que siento que se cura más de lo que yo le pego entonces no está justo y con esto ya no valdría para la segunda fase este arma tampoco vale es que no llego ni a la segunda fase o sea la primera debería ser victoria instantánea pues vamos a volver a la Uchi o a la Uchi o a la Uchi o a la de ríos de sangre aunque la de ríos de sangre estamos en las mismas necesitaríamos 80 litros de estos y no tenemos yo creo que el hemófago o renta a ver señora si me disculpa ojo vale que este arte es como perfecto para esta mierda de combate vale el primer estup que gastamos el tema de la estamina mal vale 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 es que justo aprovecho cuando nos vamos a curar para hacer esa mierda de ataque pues nada, main u chigatana es que no hay otra a ver, no le puedo cambiar el tipo si si le cambio a ver ahora bien, no podría usar el hemofuego eso está claro cenizas de guerra o chigatana la que tengo y si me la pongo en sangriento bajaría 10 puntos el ataque es que así está bien si queremos que los golpes normales peguen tiene que quedarse así lo malo es que con los ataques normales es precisamente con lo que más daño hago y no con esa mierda de arte pero es que es muy útil le cortas todo entonces hay de no rec vale ahí le hemos metido hemorragia que no nos de ningún ataque por dios eh, que ha pasado vale, let's go vale, ahí sangradito esto nos reventa es que no preveo ese ataque nunca o sea, es raro que me lo haga pero cuando me lo hace se acabó la pelea entonces injusto o justo o justamente injusto en fin pero vamos siento que le hemos fuegado con la reventa hello, malenia ahí está ahí está vale, hemos tenido suerte de que no ha hecho hostias sé que hay que rodar pero no sé la dirección en concreto no sé si hacia ella hacia ella en teoría es peor ¿no? está claro que para atrás no es para atrás nos comemos una verga 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 madre mía que no llegamos ni a la segunda fase la segunda fase o sea, la primera debería estar easy y estoy convencido de que con este arte y otro arma sería mejor ahí está vale vale la estamina ¿veis? ese es el ataque que me espero no no ese vale 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 pero bueno y tiene más vida que cuando hemos empezado y su puta vieja me tiene hasta la polla me tiene hasta la polla me tiene hasta la polla ah bueno qué suerte he tenido ahí con la hemorragia chaval es que me gustaría pegar algún ataque en salto por el tema del estuneo vale vale me corta el ataque vale me corta el ataque no hay espacio para huir suyo suyo sería correr sin más yo creo que a ese ataque le voy a poner hielo o alguna puta o alguna puta guerrería más o más hemorragia cenizas de guerra esto full guarro ya está si vamos a spamear ese ataque al menos que tenga más más posibilidad de meter sangrado ¿no? ya que estamos ahí está ah bueno será tu opinión maldita puta mierda bueno pero tengo más esperanza full sangrado gente es lo que hay full blood ah i'm creeping there i'm creeping there Vale, ahora la duda que tengo es Si esos 4000 que le he metido con el sangrado han sido Por el poder interior O en su defecto no Por Dios, maldete Hay mis cero almas Recuperadas Ahí está, 700 no sé cuánto ¡Vámonos ya! ¡Ah, bueno! Si me hubiese centrado en subir de estreza y mierdas Y fuerza No sé qué Pues igual esto sería más sencillo Vale, esa es la idea del escudo Pero hay que saber usarlo Y yo pues como que no tengo puta idea Bueno, a ver Vale Vale Debería ser más fácil que antes y no lo está siendo. Lo cual es una rayada. Bueno, pero vamos cambiando al escudo, nos vamos echando para atrás, vamos haciendo cosas, vamos aprendiendo. Lo que pasa es que no hay tanta paciencia como para... Para no querer sacar al mímico. Con el mímico sé que nos la fulimos. Pensaba que estaba cargando el ataque y no. Blade of Micala. Un placer, hija de puta. Un placer. Un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! Esa es. Ahí está. ¿O qué? Tampoco. Vale. 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 Ya no puedo abusar mucho más de... del arte. Fijaros lo que se cura, ¿eh? Y sigue pegando al aire y se cura. Eso es injustísimo, chaval. Entonces no es robo de vida como tal. Es que se cura porque sí. Vale. Vale. Estoy aprendiendo, chaval. Aunque sí me daría un poquito de poder interior todo el rato. Pero es que no te da tregua. O igual sí. Baja. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Vale. ¿Pinchito moruno o muerto? Vale. 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 ahí lo llevas vale, necesito espacio, no puedo estar ahí metido todo el rato a ver Malenia, que va a ser una veis, la máquina hay veces que decide parar el combo según le convenga vale, hasta que me pispó que es ese golpe no me da tiempo a cambiar, a hacer el arte o no sé qué pero bueno vale, vale, vale ahí está, un poquito de stall vale se ha curado demasiado, es mi opinión malenia bueno, hemos sobrevivido a tremendos ataques eso siempre lo hace cuando usa un puto esto mierda eso hay veces que no te hace ese ataque casi nunca pero otras veces abusa pero otras veces abusa de él lo suyo sería que cuando esté volando bueno, saltando le puedas tirar un kukri o algo un kunai y se caiga al suelo se stunea o lo que sea pero es que no se le puede cortar ahí lo llevas primer estus primer estus mierda ahí lo llevas ahí lo llevas ahí lo llevas vamos a ver ah, no es suficiente rodar una vez eso eso siempre va con el estus y si no, pues esa por eso como que dan ganas de curarse como que como que para qué para qué vale vale que bien que bien haz ya co la me apenas así lo tu bueno yo lo voy cincar yo la Vale, me he equivocado y me ha costado dos estos. Ok bien. Ah, qué bien, qué fresco. Nada, esta partida ya fuera. Nada. 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 Let's see. Let's see, there's a combo new. vale 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 no no vale que no tenemos espadones guapos este hace paso venga hombre no me ha dejado ni levantarme vamos a probar un rato a ver si es que no lo vas a hacer ni mierda pero por probar que no falte ya ah bueno fue al troll por supuesto no bueno 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 no me ha dejado ni ver el daño ni siquiera ver cuánto le he quitado de dos golpes no no a ver mil ah bueno que congela si congela me sirve ah 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 bueno yo creo que esta puede ser una buena opción ahora bien creo que debería como no voy a usar mucho el fuego creo podría cambiarme un talismán y ponerme que se yo encantamientos encantamientos nos habilidades a esto para cuando les tunee al apuñalar me curo vida no está mal vale esta arma como hemos dicho que escala con inteligencia igual me interesa subirme inteligencia la robustez la inmunidad y concentración a ver no este no vamos con este a ver o o o o o o o o o Gracias por ver el video. Merda. No sé yo. La veo muy lenta. Igual esto no es la clave. Y la clave podría ser uno de estos. Vamos a probar este. La robustez no sé qué es. Y la inmunidad imagino que será a estados físicos. O sea, a estados alterados, que diga. Esto no es. Es que esto mete hielo, lo cual es bien. Creo que me vendría mejor... El talismán de... Ah, de la tortuga. O sea, con este sí, sube mucho las estadísticas, todo lo que tú quieras. Pero nos revientan. Y si nos revientan... Ah, vale. Este no es. Mejor ataques cargados. Por hechizos valdrá el arte del arma. Ah, no. Cuenta con movilidades. Ok. ¿El aplomo qué es? ¿Qué es el aplomo? ¿Dónde pone lo de la plomo? A ver. Estado... No sé. Ah, la plomo es el peso. No jodas. La plomo es el peso. ¿Entonces esto? No, porque no aumenta ahí en la plomo. No sé qué es aplomo. Es el peso. Pero... O sea, porque este sube a plomo... Y este no. Y da más carga de equipamiento. Ah, bueno. Porque de carga de equipamiento tenemos 88 ya, de por sí. Vale. El aplomo no sé qué es. Aumenta el aplomo, sí. Bueno. Es que en verdad eso no me soluciona nada. Es que no sé si le voy a poder stunear a la señora esta. Voy a poner este. A ver. A ver. Pero vamos. Aquí hay que venir con más estus. O hacerle parries o alguna barrería de esas. Vale. No se puede saltar la patada esa. Confirmed. Confirmed. Saltiño con un golpe. No, verdad. Como me he librado no lo sé. Hay mis ceros. Colmitas. Eh. Bueno, vale. Nada, no se puede. es muy lento este arma está muy bien todo lo que tú quieras, es una opción pero es muy lenta volvemos a Oshigatán Astrat este igual si me sirve oh dios mío vale vamos a ver como mola el daño que mete poder no paso de la primera fase vamos a ver bueno, whatever vale estamos más o menos empatados ya no ya no mal mal vamos a ver 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 ah bueno que tenemos las patas de un random vale vamos a ver ahí lo llevas vamos a ver 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 ah que bien es que gastar dos estus cada vez que ataca no mola no mola vamos a ver 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 nada, muy jodido es que siento que no pego una mierda con la bachigatana y está al 25 me quito esto y me dejo de leches no, es que hace falta una escuda hace falta ah, este protege 100% bueno vamos a probar con este este hace parris si la protege 100% y hace parris esa es la teoría hay 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 que empezar así el combate metiéndolo desangrado que para eso le hemos metido 80 y no sé cuánto desangrado algún ataque en salto me ha cubierto el 100% no sabría deciros vale pero el caso es que estamos bien hemos gastado solo un estus mierda es que ya me da hasta rabia que me pegue porque se va a curar un montón intentamos meterle un parris le he metido dos pero no se ha stuneado ni ha hecho nada no sé Wreck yo creo que la strat es a base de parris y te deja de leches ¿habéis visto que ha sonado como a parris de Sekiro? lo cual está grabioso nada y ataque en salto poquito a poco y está excesivo allá por peso no me deja llevar esto no ah pues sí qué bueno a ver vamos a probar hacerle parris bueno opinión que no sé si ponerme el talismán de los escudos o qué leches esa es esa no es nada no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, no sé si le he metido congelación, que es menos daño... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 los 480 mil almas que me voy a gozar se ha muerto solo y bueno vale que me puedo subir que me vaya a subir dos puntos de fe para no se que y bueno pues nada vamos a dejar por aquí el directo o no devolver la aguja de oro inmaculado no, aguja de Miquela hombre, la piedra, la forja de dragón no se que y con la aguja esta que hago WTF pues nada GG ah y vamos a mirar lo de la aguja esta la aguja dorada esta no es pues nada es un arma no creo no ah, hablando de arma quiero comprar la armadura de esta señora y el arma y lo que sea que hay que comprar vale vale en principio solo quería matar a esta señora y pensaba que me iba a durar vale tenemos el arma me iba a durar un montón de horas que me ha durado pero la segunda fase ya hemos visto que que se ha dado un susto y ya está ya está y bueno pues ya tengo el arma de Malenia y poco más se ha asustado bueno suele pasar así que nada voy a dejar por aquí el directo y el episodio y espero que os haya gustado aunque la muerte de Malenia haya sido un poco bugueada pero bueno como dice Chuso Monteiro Messi si